El presidente va adecuando su discurso a la audiencia que lo escucha. En Estados Unidos, en la Heritage Foundation, dice una cosa, cuando está en la NEP dice una cosa, empieza con una relación positiva con el gobierno de Norteamérica, reconociendo la importancia de la cantidad de salvadoreños que tenemos, generando remesas y, por supuesto, aportando al Producto Interno Bruto del Salvador, pero viajar a China no deja de ser un poquito incoherente con el discurso que venía trayendo en su reconstrucción de las relaciones internacionales que ellos mismos han reconocido a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. A mí me parece que es una falta de coherencia que esté asistiendo a una misión oficial a China después de la línea discursiva que venía desarrollando. Recordarle también que en diciembre va a tener que regresar a la Asamblea Legislativa para que autoricemos el próximo viaje que tenga que hacer en misión oficial, tal y como la Constitución lo establece. Y yo aprovecharía para pedirle su declaratoria de prioridad y que nos diga quién le pagó el viaje a el encargado de centros penales que ya llevamos 12 días, 15 días, si no me equivoco. La población se está manifestando en redes sociales y esas son las cosas que para recalcar la coherencia que debe mantener un funcionario público.